Ya está de vuelta, Al Punto con Andrea Guerrero Guerrero. Nosotros continuamos aquí en este espacio, Al Punto con Andrea Guerrero Guerrero. Como lo prometido es Teuda, pues ya estamos con nuestra invitada, la licenciada Maritza de Jesús. Maritza de Jesús es psicóloga clínica, miembro de CODOPSI. CODOPSI es el colegio dominicano de psicólogos. Bueno, pues bienvenida. Esta es tu casa. Y hoy es un día particularmente especial porque es el día mundial de la lucha contra la depresión. Como yo decía antes de iniciar, cuando nosotros iniciamos, el 2010 dijo la Organización Mundial de la Salud que para el 2020, los fallecidos por las enfermedades mentales entre las que se encuentra la depresión sería una cantidad alarmante. ¿Qué podrías decirnos al respecto? Bueno, primeramente buenas noches, agradecerte por permitirme estar en tu espacio y sobre todo un día tan especial como hoy para nosotros, en el sentido de que hablar de este tema realmente es determinante y así lo entendemos. Y pues, qué bueno que tú nos das la oportunidad, ya que como dices, la depresión es un flagelo que a nivel mundial cobra la vida de 800 mil personas anualmente, ya que el suicidio, que es uno de los componentes de las consecuencias de la depresión, pues conjuntamente juegan, tienen esa danza, esa dinámica y por lo general la persona que se suicida tiene de base una depresión grave y bueno, la depresión es un trastorno del estado de ánimo que afecta la vida de la persona en las áreas que son fundamentales, les limitan todo lo que tiene que ver con la parte laboral, familiar, personal, social y sume a la persona en el aislamiento, ¿verdad? Algunos de los indicadores que podemos mencionar de la depresión para que la persona pueda estar atentos, ¿verdad? En caso de que conozcan a alguien o de que la persona esté sintiendo estas sintomatologías, pues en la mayoría de los casos van a presentar tristeza, pero una tristeza profunda. No una tristeza como emoción, normal y natural, sino una tristeza profunda que se prolonga por lo general en un primer episodio durante dos semanas consecutivas. La persona pierde el deseo sexual, pierde el apetito, puede empezar a comer demasiado o perder el apetito, se aísla, no quiere socializar, prefiere estar en cama, puede estar irritable. En el caso de los niños se manifiesta mucho con irritabilidad, tanto como con agresividad que también la puede presentar los adultos. Y hay una dinámica importante aquí que quiero resaltar y es que la depresión tiene diferente manera de manifestarse, de manera que de repente una persona que está agresiva, una persona que está irritable todo el tiempo, puede ser una depresión. Por ejemplo, en los hombres se manifiesta mucho con estas características. Entonces, no solo necesariamente vamos a ver a la persona con tristeza, sino que tiene diferentes maneras de manifestarse. Entonces, es más que conocer los indicadores. ¿Es genético? ¿La depresión es genética? La depresión genética como tal, no. Sin embargo, cuando hay precedentes en la familia, historia clínica de depresión a nivel familiar, sí se puede pasar o se puede dar en medio de una familia X que haya tenido depresión de manera sucesiva. Entonces, es más como una herencia, pero medioambiental. No genética como tal. Se puede dar el caso de que una persona, porque yo conocí el caso de una chica que tuve la oportunidad de entrevistar, una chica brillante que le diagnosticaron bipolaridad cuando ya ella estaba casada, con una carrera universitaria, con toda una vida hecha. O sea, ¿se puede dar el caso de que una persona viva toda una vida normal, común y corriente y de repente caiga en depresión? Cuando hay predisposición medioambiental desde la familia, sí, pero hay unas características que se tienen que dar para que una persona caiga en depresión aparentemente de la nada y es la personalidad. Si la personalidad de base es una persona pesimista, una persona con baja autoestima, una persona que de niño, adolescente, fue maltratado, fue víctima, fue abandonado. Pero entonces hay todo un cóctel de situaciones ahí que ya sientan las bases de la personalidad de ese individuo que lo predispone a caer en depresión fácilmente porque no tiene recursos resilientes para afrontar. Entonces es vulnerable. Maritza, se puede dar el caso, por ejemplo, he conocido personas que, como tú dices, en su niñez tuvieron una situación muy difícil, tuvieron muchas carencias, pero lo demuestran en su adultez, con prepotencia, con arrogancia, con mucha presunción, pero en el fondo, tú que conoces, tú como profesional, tú te das cuenta de que en el fondo lo que hay es mucha debilidad, de que lo que hay lejos del complejo de superioridad es un complejo de inferioridad. ¿Puede esa persona, podríamos decir que es una persona candidata a la depresión? Sí, claro que sí. En efecto, el trastorno, por ejemplo, narcisista de la personalidad, que es uno de los trastornos de personalidad que tenemos, tiene que ver de hecho con un complejo de inferioridad. O sea, el narcisista, la persona prepotente, la persona arrogante, que disfruta aplastar a los demás, en el fondo es una persona pobre emocionalmente y con muchas carencias emocionales y psicológicas y con muchas necesidades no suplidas en la infancia y la adolescencia, que es donde, repito, se forma la base de la personalidad del individuo. Y luego, pues, la manifiesta, claro, está en la adultez. Estamos viviendo en estos tiempos modernos donde la tecnología ha invadido nuestras vidas y tú te ves con las redes sociales modelos, tú lo ves de toda índole como quiera, tú ves que las publicaciones y todas esas cosas, ¿de qué manera, con este bombardeo continuo de ideas extrañas que nosotros tenemos, podemos decir que vamos a formar niños sanos para que no nos caigan en depresión, para que no sean víctimas de todas estas cosas, Maritza? Tocaste un punto neurálgico, realmente, porque la lucha que tenemos justamente es el legado que estamos dejando a nuestros niños, niñas y adolescentes. Y si bien ellos son nativos digitales, pero cuando hay un mal manejo de cualquier cosa, pues tenemos resultados catastróficos. Y con las redes sociales, pues, no se hace esperar. El tema de las pantallas, tanto en los niños como en los adultos, es un tema importante del que se está hablando mucho también a nivel de salud mental, porque está afectando. Está afectando. Los adultos no tienen el control del manejo de la tecnología y, obviamente, es lo que le están enseñando y lo que le están modelando a los niños. Entonces, si los padres no tienen la educación para manejarse, tampoco lo van a enseñar a sus hijos adecuadamente. Entonces, es muy delicado el tema, porque tenemos que psicoeducar a los adultos, que son los responsables, para que ellos tengan los recursos y las herramientas para poder dejar un legado saludable a los niños y adolescentes, porque los adultos son los que modelan. Marisa, la depresión tiene causas y consecuencias. Vamos a hablar de esas causas y de esas consecuencias, pero después de estos comerciales. Adelante, señor director. Al iniciar este año, la Alcaldía de Higüey mantiene un importante ritmo de trabajo en la construcción de obras prioritarias que se desarrollan en diferentes sectores de la ciudad con el objetivo de mejorar la calidad de vida de nuestra gente. El alcalde de Higüey, Dr. Rafael Barón Duluc Rijo, realizó un amplio recorrido, supervisando las obras que ejecuta esta gestión en los actuales momentos. En la calle 7 del sector Los Ríos de Anamulla, verificó los avances de la construcción de aceras y contenes. Luego visitó la cancha que se construye en Villa Progreso 2 del sector Villa Cerro. Dicha obra está en un 70% de ejecución. Más tarde, Xolitín visitó la calle Las Palmas en Villa Progreso 2, también en Villa Cerro, donde se acondiciona la calle con un operativo de encalichado. Además, verificó la construcción de un puente en la calle E en el sector Las Colinas de Villa Cerro. La Alcaldía también está realizando el encalichado en las calles en los prados de Villa Cerro. También se realiza el encalichado de una cañada en el barrio 21 de enero. En la calle Nuevo Amanecer del barrio Los Prados, en el sector San Pedro, esta Alcaldía construye aceras y contenes. Durante el recorrido, el alcalde Duluc Rijo verificó la construcción de 150 nichos en el cementerio municipal y otras áreas que servirán de guardarrestos para osamentas. Luego se trasladó a La Malena. Allí se trabaja para mejorar la calle Las Sanguijuelas, eliminando lodo y sustituyendo con caliche. En la calle Juan Nepomusemos Ravelo se construyen aceras y contenes. Con estas obras, la Alcaldía de Higüey da fiel cumplimiento a su firme compromiso de mejorar la calidad de vida de nuestra gente. Así iniciamos el año, trabajando por un mejor Higüey. Repite conmigo, no debo tirar basura. Por un Higüey limpio y saludable, la nueva Alcaldía Municipal prohíbe arrojar la basura en las vías públicas. Al hacerlo, ocasiona su atentado a la salud de la población, al ornato de la ciudad y a nuestro medio ambiente. Las personas sorprendidas lanzando basura en lugares indebidos podrían ser multadas. Una ciudad limpia y ordenada depende de todos. Haz tu parte y que no te saquen tarjeta roja. Alcaldía Municipal de Higüey. Gestión 2020-2024. Ya está de vuelta, al punto con Andrea Guerrero Guerrero. Nosotros continuamos en este su espacio estelar, su espacio al punto con Andrea Guerrero Guerrero. Recordarles que nosotros llegamos a través de Blum en su canal 8, también Aster en el canal 8. Estamos en Activa, canal 42. Y bueno, lo prometido es deuda. Antes de irnos a la pausa, hablaríamos con nuestra invitada de las causas y las consecuencias de la depresión. Maritza, la depresión tiene causas. ¿Cuáles son esas posibles causas que tú puedes decirle a las personas que nos ven, que nos escuchan? Que tú puedes decirle, si tú haces esto, si tú haces lo otro, si te pasa esto, puedes deprimirte. Las causas son, la depresión es multifactorial, tiene que ver con todo un abanico de situaciones que se dan, se pueden presentar en la vida de la persona. Pérdidas físicas, pérdidas de un ser querido, pérdidas económicas, quiebras, pérdidas de una relación, de un matrimonio, con pérdidas de algún miembro del cuerpo, pérdidas emocionales, carencias. Entonces, por lo general, tiene que ver con pérdidas. Pero también la depresión tiene un componente neurológico, que es cuando a nivel cerebral hay una descompensación de algunos de los transmisores que generan el estado emocional de placer, de bienestar, cuando nos reímos, cuando nos sentimos plenos, felices. Eso no es por casualidad, eso tiene aquí en nuestro cerebro una parte que tiene que ver con esto. Entonces, una baja producción de las hormonas de la felicidad, como le llaman, del placer, serotonina, noradrenalina, oxitocina, una baja producción de estas hormonas, pues tenemos entonces una depresión endógena. La depresión exógena, entonces, es la que tiene que ver cuando las causas son externas. Exacto. Entonces, ahí podemos ver las personas pueden, si se sienten con alguna de las características que mencionamos anteriormente, relacionarla con alguna de esos tipos. Pero básicamente, por ejemplo, cuando una persona viene a consulta, se descarta la parte médica. Porque si es endógena, entonces hay que medicar para balancear las hormonas y entonces continuar con el proceso psicoterapéutico. Entonces, ahí se trabaja con psicofarmacología, el psiquiatra, y con la psicoterapia, el psicólogo. Si la depresión es del nivel 1, que es una depresión leve, con psicoterapia se trabaja. Bien, entonces, las consecuencias pueden ser catastróficas si la persona no busca el acompañamiento, no busca la ayuda. La buena noticia es que la depresión tiene cura, tiene solución. Entonces, ¿qué es lo importante de esto? Buscar la ayuda a tiempo, pero tenemos un problema y es que no tenemos la psicoeducación. De estos temas. Seguimos un poco con el tabú que se está desmontando de que ir al psicólogo es para locos. Cuando realmente no es así. Porque en los países desarrollados este tipo de cosas no se ven. Bueno, se ve mucha depresión porque es una enfermedad. Pero no se ve el tema de que la gente tenga vergüenza, por ejemplo, de ir al psicólogo. Aquí tenemos gente en Iguay que se va Santo Domingo porque tiene vergüenza de que sepan que está viendo un psicólogo. Eso tiene que terminar. Entonces, este programa, tú y la gente que nos invite, pues estaría apoyando la psicoeducación para que esto termine. Porque en la medida que la gente busca la ayuda, pues no tiene por qué caer en una depresión grave, que es donde vienen las ideas suicidas, los pensamientos suicidas, los intentos. Realmente hay solución cuando se busca ayuda a tiempo. Marisa, ¿dónde entra el psiquiatra? Bueno, el psiquiatra entra en esta y cualquier enfermedad mental cuando hay que medicar. Cuando la situación es grave, cuando ya el paciente está... Cuando es endógena. Cuando es endógena y exógena, cuando la persona no busca ayuda, pues entonces va a pasar de leve a moderada y de moderada a grave. Entonces, necesariamente el psiquiatra, el psicólogo, si la persona viene donde el psicólogo primero, el psicólogo debe referirle al psiquiatra para que lo medique y estabilice. Y entonces continuar con el proceso psicoterapéutico. Igual, si la persona va primero al psiquiatra, el psiquiatra debe, necesariamente, es un matrimonio obligatorio, referirlo a psicoterapia porque la psicofarmacología sola, sin el acompañamiento psicoterapéutico, el paciente no tiene buen pronóstico. Se debe trabajar en conjunto. Maritza, cuando yo le hice la entrevista a esa joven que fue diagnosticada con esa patología de bipolaridad, ella nos comunicó que no tenía cura. Entonces, ¿hay algunas patologías que tienen cura? Como por ejemplo, me dices, ¿la depresión sí tiene cura? Cuando se atiende temprano. Sí, la bipolaridad es un trastorno grave, es un trastorno de salud mental importante, no tiene cura. En efecto, el paciente debe mantenerse con su tratamiento, si lo dejan, que pasa en la mayoría de los casos, que no hay adhesión al tratamiento por la falta de psicoeducación. Entonces, necesariamente tiene que haber un acompañamiento de ambos profesionales para que la persona pueda, dentro de su trastorno, pues hacer una vida más o menos lo más estable posible. Maritza, la República Dominicana y el mundo viven un momento difícil realmente, para el que nadie se preparó, para el que nadie se programó y nos ha arropado a todos. Entonces, precisamente en estos momentos que, por ejemplo, acá en República Dominicana, tenemos un toque de queda donde la gente tiene que estar en su casa, tiene que permanecer en su casa, donde las personas estaban acostumbradas a andar en sus anchas. Por ejemplo, los fines de semana, que ya al mediodía, tú tienes que estar en tu casa, sábado y domingo, y que tal vez tiene hasta las 3 de la tarde para poder llegar rápidamente. Nosotros, que somos un país que siempre dejamos las cosas para última hora, imagínate tú, ¿cuáles son las consecuencias psicológicas que tú como profesional de esa parte tan importante, qué tú puedes decirle a quienes te están mirando en estos momentos, y no solamente en República Dominicana, en los diferentes puntos del planeta? Bueno, en efecto, es un momento difícil el que estamos viviendo. Yo creo que lo estamos llevando más o menos bien para la ausencia de preparación que teníamos, ¿verdad? Yo creo que esa curva de niveles de ansiedad altos que teníamos al principio, como que se ha ido aplanando, porque el ser humano tiene la facultad de adaptarse. Nos adaptamos y fluimos, aprendemos a fluir. Y yo entiendo que es lo que un poco hemos estado haciendo, o de manera obligada, claro está. El tema de tener que estar en casa causa mucha ansiedad, sobre todo nosotros, porque no estamos acostumbrados. Nosotros somos muy de estar compartiendo, de estar visitando, de estar abrazando, de estar con ese calor humano, lo necesitamos. Somos caribeños. Entonces, ¿qué estamos viendo? Resistencia, resistencia, porque encima de toda la situación, de todos los estresores que tenemos, tener que estar en casa se vive a nivel emocional y psicológico como un castigo, como una manera de no poder drenarme, de no poder sacar toda esta tensión que tengo. Encima me están presionando y me están obligando a quedarme en casa, pues eso causa evidentemente una carga emocional muy fuerte. Entonces tenemos la violencia, la irritabilidad, la agresividad que vemos tanto en los civiles como en nuestro cuerpo castrense, de esa falta de recursos para afrontar la situación. Entonces, de verdad que el llamado es a la calma, al respeto, a mantener ese valor del respeto, porque si bien estamos en esta situación, no sabemos cuándo va a terminar. Entonces, creo que debemos irnos, nos conviene irnos por el lado amable. ¿Por qué? Porque está en juego nuestra salud. Cuando estamos muy estresados, el estrés nos dispara el cortisol en sangre y eso cuando el cortisol se mantiene en unos niveles muy altos, ¿qué puede pasar? Que la persona colapse. Marisa, mira, escucharte me mueve un poquito a preocupación, porque a eso que tú dices de las personas que tienen que estar acompañadas, que están porque somos caribeños, obviamente estamos acostumbrados al calor familiar, al calor humano y de repente tenemos que estar separados. Sin embargo, hay personas que somos diferentes, que disfrutamos uno, pero también disfrutamos el otro y ahí yo me circunscribo. Ahora me preocupa si es que estoy fuera de lo normal o se puede dar que tú seas así, inmensamente feliz, si estás sola, si estás acompañada. Sí, sí, porque no tiene que ver. De hecho, la persona que no puede estar solo consigo mismo, pues entonces estamos hablando de temas que pueden ser importantes, porque primero tenemos que sentirnos bien con nosotros mismos para poder estar en compañía. Entonces, tener que estar en casa y que te preocupe y que te cause unos niveles de ansiedad demasiado altos puede ser algo que debe llamar tu atención, si es el caso de alguna de las personas que nos están mirando, porque no pasa nada con estar solo. De hecho, debemos buscar espacios para estar con nosotros mismos, para entrar a nuestro mundo interior, para pasar inventario ahí y ver, sí, que hay que sacar. Entonces, yo creo que todo depende del cristal con que se mire. Para mí, para ti y para mucha gente, yo sé que estar solo es maravilloso porque se aprovecha muchísimo el tiempo cuando se aprende o cuando se tienen los recursos para estar solo. Sí. Entonces. Y conste, conste, porque a lo mejor alguien te está escuchando hablar de recursos y piensa que son los recursos psicológicos. No, recursos emocionales. Recursos emocionales. Recursos emocionales y psicológicos, sí, de eso hablábamos. Que tienen que ver con resiliencia, con amor propio, con una buena autoestima, con autovaloración. Mira, debemos aclarar, porque tú sabes que hay algunos términos que no son así tan comunes, que la resiliencia es esa capacidad que tú tienes para salir fuerte en las adversidades. En medio de las adversidades. Las adversidades, para la persona que es resiliente, que por lo general son las personas optimistas, ven los obstáculos como escalones para avanzar, para subir. Esta crisis, por ejemplo, ¿cuánta gente se ha reinventado? ¿Cuánta gente se ha empoderado? ¿Cuánta gente ha encontrado esos recursos que siempre han estado ahí? Porque Dios nos lo dio. Sí. Y en medio de la crisis, ¿qué hacen? Como la crisálida, como la mariposa. Como el ave fénix. Sí, como el ave fénix, florecen. Pero tenemos entonces estas personas que son optimistas y las personas que son pesimistas, que esto lo que lo ha vuelto es más vulnerable. Bueno, es un tema maravilloso y que todos podemos sacarle un buen provecho. Vamos a seguir hablando con la licenciada Marisa de Jesús, pero después de la pausa. Al iniciar este año, la Alcaldía de Higüey mantiene un importante ritmo de trabajo en la construcción de obras prioritarias que se desarrollan en diferentes sectores de la ciudad con el objetivo de mejorar la calidad de vida de nuestra gente. El alcalde de Higüey, Dr. Rafael Barón Duluc Rijo, realizó un amplio recorrido, supervisando las obras que ejecuta esta gestión en los actuales momentos. En la calle 7 del sector Los Ríos de Anamulla, verificó los avances de la construcción de aceras y contenes. Luego visitó la cancha que se construye en Villa Progreso 2 del sector Villa Cerro. Dicha obra está en un 70% de ejecución. Más tarde, Xolitín visitó la calle Las Palmas en Villa Progreso 2, también en Villa Cerro, donde se acondiciona la calle con un operativo de encalichado. Además, verificó la construcción de un puente en la calle E en el sector Las Colinas de Villa Cerro. La alcaldía también está realizando el encalichado en las calles en Los Prados de Villa Cerro. También se realiza el encalichado de una cañada en el barrio 21 de Enero. En la calle Nuevo Amanecer del barrio Los Prados, en el sector San Pedro, esta alcaldía construye aceras y conteres. Durante el recorrido, el alcalde Duluc Rijo verificó la construcción de 150 nichos en el cementerio municipal y otras áreas que servirán de guardarrestos para osamentas. Luego se trasladó a La Malena. Allí se trabaja para mejorar la calle Las Sanguijuelas, eliminando lodo y sustituyendo con caliche. En la calle Juan Nepomusemo Jarduelo se construyen aceras y contenes. Con estas obras, la alcaldía de Higüey da fiel cumplimiento a su firme compromiso de mejorar la calidad de vida de nuestra gente. Así iniciamos el año, trabajando por un mejor Higüey. Repite conmigo, no debo tirar basura. Por un Higüey limpio y saludable, la nueva alcaldía municipal prohíbe arrojar la basura en las vías públicas. Al hacerlo, ocasiona su atentado a la salud de la población, al ornato de la ciudad y a nuestro medio ambiente. Las personas sorprendidas lanzando basura en lugares indebidos podrían ser multadas. Una ciudad limpia y ordenada depende de todos. Haz tu parte y que no te saquen tarjeta roja. Alcaldía Municipal de Higüey. Gestión 2020-2024. Ya está de vuelta. Al punto con Andrea Guerrero Guerrero. Ya estamos en la parte final de este espacio. Tenemos una profesional de la conducta, la licenciada Maritza de Jesús. Hoy es el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión. Y hablamos precisamente de causas, consecuencias. Pero hay otras causas que causan, va a ir a la redundancia, que causan depresión, que causan dolor. Y es esas madres que son absorbentes con sus hijos. Vuelven a estos hijos, los acaparan tanto que los vuelven inútiles. Y en un determinado momento, hasta ellos sufren depresión y por la sobreprotección de las madres. ¡Ay, qué tema! Mira, qué bueno que lo mencionas, porque justamente son casos muy comunes. Muy comunes. Y tiene que ver con un tema de psicoeducación, Andrea. Las madres no están educadas, aunque es algo que se supone que se debe dar de manera natural, pero las madres no lo asimilan del todo. Entonces tenemos estas madres que secuestran, que aniquilan a los hijos, que los hacen sentir culpables, que los hacen sentir miedo, vergüenza, si se van. Y mantienen a los hijos con ese cordón umbilical atado a ellas. Y eso es catastrófico para esos hijos. Entonces... Pero para ellas también. Para ellas, para ellas, para ellas, pero desde otro punto de vista. Porque la mamá que secuestra, evidentemente es porque ella no está completa como persona. Entonces necesita tener al hijo atado a ella y usan todo tipo de artimaña. Y me excusan las mamás, quizás que nos están viendo. Las invito a ir a terapia. Y a esos hijos también. Necesariamente tienen que hacer un proceso psicoterapéutico para trabajarse a sí mismas. Porque lo natural es que los hijos se vayan, que hagan sus familias, que estén cerca, que se responsabilicen de mamá, porque es nuestra cultura. Pero son personas independientes. Los hijos no son objetos. Marisa, que tú tocaste un tema muy importante. Es parte de nuestra cultura. Porque en otras culturas, por ejemplo, la cultura europea, no existe eso. Y el americano, en la adolescencia, ya lo va preparando para que se muden solos, que tengan sus apartamentos para que trabajen y se responsabilicen. Porque de eso se trata. Y eso es ser un buen papá y una buena mamá. Ojo con eso. Entonces, hablando de educación, y como tenemos un tiempo en la práctica y vemos todos estos temas, justamente estamos trabajando en nuestro proyecto de montar nuestra consulta privada, que ya luego le vamos a estar dando detalles, pero para principios de febrero vamos a tener nuestra consulta privada. También estamos trabajando para aperturar una escuela para padres. Serán la primera escuela para padres en la provincia y creo que en el país. Entonces, estamos trabajando para eso porque el sufrimiento es demasiado, el que vemos en consulta, tanto con los hijos como con los padres. Es muy triste. Y el conocimiento es para compartirlo. Entonces, justamente recién terminamos una certificación internacional en crianza positiva, crianza y parentalidad positiva. Y entonces, estamos preparando la carga académica para esta escuela que vamos a trabajar con padres por etapa de desarrollo. Cero a cinco años, seis a doce y adolescencia. Para que los padres puedan tener estos grupos pequeños por el tema de la pandemia, pero también quiero que sea algo bien personalizado, que podamos acompañar y apoyar a los padres que tengan los recursos de parentalidad positiva, pero también crear habilidades parentales, que tenemos una problemática muy importante con esto. Entonces, por ahí un poco necesitamos aportar, psicoeducar, porque los padres no fueron a la escuela para ser padres. Nadie fue a la escuela para ser papá. Han aprendido sobre la marcha, han repetido patrones de conducta, esas cargas, esas mochilas emocionales que cada quien trae de su familia de origen y la colocan ahí en sus nuevos hogares, en su nueva familia y hacen lo mejor que pueden. No se trata de culpar, no, ni de señalar. Sino de apoyar y de ayudar, porque tanto los hijos como los padres se merecen ser felices. Así es. Bueno, ya llegamos a la parte final de nuestro programa y te damos la oportunidad, Maritza, para que le digas a ese público que te está mirando, en República Dominicana y el mundo, ¿qué tú debes hacer para evitar la depresión? ¿O qué hacer si ya tienes depresión? Si no podíamos dejar eso, no me lo iba a perdonar. ¿Qué hacer para prevenir la depresión? Y si ya estás en un proceso de depresión, bueno, si no estás aún con acompañamiento psicoterapéutico, necesariamente tienes que integrar rutinas de ejercicio físico, eso es determinante, comer saludable, la lectura, bailar, busca, esas cosas que te gustan, que te causan placer y que quizás hace mucho no haces. Recuerda esas cosas que te gustaban y que te apasionaban cuando eras niño o niña, que probablemente aún estén ahí y que quizás inclusive no te permitieron desarrollar. Si querías hacer una carrera y papá o mamá te obligó a hacer otra, nunca es tarde para empezar. Inicia eso que te gusta y haz una planificación de estas actividades y trata de hacerlas diariamente. Pero sobre todo, sobre todo, busca ayuda profesional porque un profesional te va a guiar. Y claro está, Dios es el centro de nuestras vidas, Dios es el médico por excelencia y Dios te va a ayudar y te va a guiar. Si se lo permite, a que busques los medios para que puedas superar esa depresión que estás viviendo porque la depresión es terrible, Andrea, es una enfermedad terrible. La persona cuando quiere morir porque está tan abajo no es porque quiera morir, es porque la vida le pesa y la opción que ve a salir de ese sufrimiento y de ese dolor es la muerte. Así es, qué triste. Muchísimas gracias, licenciada Maritza. Gracias a ti por invitarme y permitirme estar en tu espacio. Sí, por esas palabras tan precisas y que sabemos que a alguien le puede servir, muchísimas gracias a ustedes que están en sus hogares, en los diferentes puntos del planeta, no solamente en nuestra querida República Dominicana. recordemos siempre que nuestra felicidad está dentro de nuestros corazones y que tenemos un Dios todopoderoso que dice que aunque Padre y Madre nos dejaren con todo, Él nos recogerá. Muchísimas gracias por apoyarnos, por estar con nosotros. Que pasen una feliz noche y que Dios les bendiga mucho. Amén. 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 Gracias por ver el video.